El secretario de la SEP en el Estado, Héctor Jiménez, señaló que hay poca certeza sobre el presupuesto que la Federación designará para el 2014, toda vez que se ha creado el Fondo Operativo de Nómina Educativa, que tiene como propósito centralizar el pago de los docentes a nivel nacional y que obviamente limita a los estados porque no hay una definición sobre el gasto operativo. El funcionario estatal declaró que aún no se tiene un presupuesto definido para el sector educativo, que se encuentra a la espera de que el día 15 del mes en curso el Congreso de la Unión apruebe el presupuesto federal. A partir de ahí, dijo, se vendrá la derrama para los estados y ver cómo lo va a distribuir la Federación. Bueno, mira, hasta ahorita, en lo que es el ámbito local, estamos en una, no en definición, pero sí en una etapa en la que tenemos pocas certezas. Ustedes saben que el Congreso de la Unión acaba de desaparecer el FAEP, que era el Fondo de Apoyo a la Educación Básica, y creó un nuevo fondo, el FONE, un fondo operativo de nómina educativa, que tiene como propósito centralizar el pago de las nóminas de los docentes a nivel nacional, y que obviamente eso nos limita a nosotros, porque no hay una definición sobre gasto operativo todavía. Están haciéndose cálculos, está haciéndose un presupuesto muy general, en donde todavía no traemos muchos criterios sobre cómo se va a distribuir el recurso del sector educativo. Entonces, sí estamos ahorita con pocas respuestas con referentes. Nos dicen que va a haber incrementos. Algunos rubros que se han dado por visitas de autoridades centrales, que nos han comentado, bueno, de hecho financiero va a aumentar, pero no traemos la certeza. La verdad es que te mentiría si te digo qué otros aspectos. Lo único que sí sé es que esa creación de ese fondo de operación de nómina educativa todavía no trae criterios muy definidos sobre cómo va a ser el gasto operativo para los estados, sobre qué proyectos estratégicos, va a haber algún recurso específico. Todavía no lo tenemos. Este año del FAEP fue alrededor de 3.500 millones. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.